¿Qué pasa, señores? ¡Bienvenidos! Segundo día de vuelta en Twitch Segundo día, ¿cómo están, gordos? ¿Cómo están, gordos, bonitos? ¿Cómo estuvo el lunes? ¿Cómo empezó la semana? ¿Cómo empezó la semana? ¿Empezó con trabajo? ¿Plancha la polera? Oye, no pedáis tanto, weón Es que no se puede con estos pectorales, weón No se puede pedir tanto, weón Qué buena polera te hace Esta polerita está buena, weón Vaya, tante de prender Weón, estoy recién bañado Pregunta Valentina Recién bañado Recién, literal Weón, lo otro Me compré el cable, por fin Díganme, por favor, que no se echa a perder ¿Funciona bien? Siempre de frente a los problemas Díjense de huelearme con mi frente Díganme que no se corta, weón Por favor Mute, es mentira, no Sabe una rata, weón Por fin, bien, concha tu madre Mucho de este heroide anabólico Está pa' esa, ¿eh? Yo quedaría como un gigachado al tiro Imagínense, weón Me pongo uno anabólico Pa, me inyecto En dos meses esta weón estaría por acá Inchao Menos mal volviste, WNN Inchao, inchao, inchao Inchao y no de what a work Ayer juegué con Galio Mid, compadre A los fakers peruvian, weón Y siete, dos, catorce Ganamos la partida, concha tu madre Oye, ¿y qué tan real es que subiste a plata, weón? Es real, es real ¡Uuuuuh! ¿Qué era eso, no? ¡Oh, flaco! Nos sacaron una foto en la calle Esa es la puta verdad Que me daban noticia Vos, página culea, que te gusta hacer Flaco, prendelo mejor Bueno ¿Flaco, lo aprieto? Flaco, prendelo Concha tu madre, weón Chelado, chete la calle ¿Eh, po, mierda? ¿Diste siete buenos, pucha? Ah, como si te dije, weón Lo despeamos, weón Flaco, con huevo No sé si me demoro, caleta en puchar Flaco, me demoro, nazi Pero confía en la cal porque va a salir No, ya, ya, ya Sí, 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 flaco, ven, ven, ven Ven, 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 ven Voy, 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 voy Voy, voy, me demoro un poquito, sí Pero el CERAT no llega, el CERAT no llega Está viniendo igual No, no, no Flaco Está subiendo la bot Está subiendo la bot Es más que hice, weón ¿Qué saco? Voy ¡Al CERAT! ¡AL CERAT! ¡FLACO! ¡LONO! Somos unos nazis Hoy el Yasuo no está, por ser ¡GARRERO! ¡La linterna! ¡GARRERO, la linterna! ¡Atrá, atrás! ¡Guan, yo tengo 6, en 3 segundos no pasa nada, está ahí ¡Dale, mate! ¡Dale, mate! ¡Dale, mate! ¡Dale, mate! ¡Dale, mate! ¡Cómo cagamos con chitumare! ¡Vamos, Nix! ¡Con chitumare, weón! ¡Ahhh! ¡Se gana, weón! ¡Se gana el equipo! ¡Puta, la weón salió en 12, menos 1 y 10! ¡Mira, 3-0 el otro fundo! ¡Cal del Flaco! Oye, me fui a ver el Raid y volví solo, ¡Ganó una vez! ¡Jajaja! ¿El Rakki? ¡Oye, Rakki, weón! ¡Cada día estáis más lejos de la meta, weón! ¡Weón, lo peor que todos los días off stream gano hasta quedar en dos juegos... ¡Ayer es mi peor de nuestro equipo! ¿Pero cuál es la diferencia, weón? A lo mejor te ponía a paviar, weón. ¡No, lo más que la conchita, más que soy una cotara culiante! O sea, no tengo nada de attack speed, weón. ¿Y mi? Eeeeh... Buenisima, 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 buenisima Recuerda que el Scanner está... Y creo que este me solea Estoy cagando, güey Soy retrasado El Scanner no lo vamos a bajar más, güey No se lo había hecho nada, chelato, güey ¿Qué iba a hacer si iba el Scanner? Ya, buena, güey Mental, mental, equipo Hay que estar tranquilo, viejo ha sido un juego Eso es lo primero Si, de ser eso Si escuchan al Chorcale, mate oro Mira que lo estoy farmeando Mira, mira como jugamos acá y está lento, güey Ese güey tiene sus cosillas Un poco separado No está la bot Falta apoyo, chat No me tiren like, güey Apoyo Oh, me morí por la concha de lo mar Cuatro a medio, cuatro a medio ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, equipo? Por la mierda, güey, necesito explicaciones Oh, garré Garré flaco Cheto, madre, güey Oye, nos estamos comiendo un stomp de otro level No, sí, está allí el game, güey No, no, si lo ganamos, lo ganamos No nos va a rendir una flex Eh, peleamos Sube Mati, sube Mati Chela, está para un tpeo, ¿no? No, no, no No Es que, Corki, 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 Corki Corki, 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 Corki ¡GOT, got, 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 got! Te lo haces otro arma Muy bien, güey si esto es la wea de Wada oh como lo has corrido soy una conejita playboy dale flaco tengo ulti ulti salieron que iba a pasar esa wea ohhh yo tambien soy subiendo hola tengo red no tiene ulti no tengo nada mas No tengo nada mal, puro auto ataque Bueno, gooleado ya, estoy enfermo, estoy enfermo ¿Trupa? ¿Eso es Mati? Está muy bien, ¿tienes slow? Tengo red, no llevo Tienes slow, me está enfermo Flaco me está haciendo cagar, atento a la R, atento a la R Ah, el scan ya está allá Está en todo acá, weón Flaco, atento a la R, atento a la R, atento a la R Nasi Flaco, la podemos ganar, en un segundo tengo R No, 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 no No, 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 no ¡Flaco, culiao! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Flaco, nunca he sido culiotito, weón Oye, armense para matar al scanner porque está enfermo ese culiao Weón, yo la carreo, confíenme ¿Qué? Malo, culiao no me pega una, weón Está en la luna, weón ¿Lo matáis, flaco? No Oh, si le llega a ese Mateo creo que me tiraba como el loco Ojo, 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 jajajajaja Puta, me tiraría de verdad no sé que está lo escandalme Yielo está Me da cagada Me da weón, ticota Me da weón, ticota Me da weón, te play A ver, para celebrar mi cumpleaños, en serio, wild one Que stream hay hermano ¡Guerrero! ¡No se puede creer! Siempre fue la bot ¡Corre! ¡Corre Mati! Quería hacer el baiteo peru y el fútbol Se la compró, se la compró Si se mareó El Scanner está... El Scanner está chancho ¡No me cago! ¿Dónde está weón? Sí, se quema ¡Dala weón! ¡Celado el único que puede carriar esto! ¡Como weón! ¡Si este weón va a 0, 1, 2! ¡Chela, chela, chela! Bueno, hay que sacarle el chota a nuestro culero ¡No tiro ulti, no tiro ulti! ¡Yo no tengo R en 6! ¡Faker, faker, faker! ¡Tengo ulti en 2, ulti en 2, ulti en 2! ¡Oh! Me tiro a la mierda y no tengo ulti, no tengo guía Me voy a la concha de tu madre ¡Eh, eh, eh! ¡Help, help, help! ¡Oh! ¡Flaco, flaco! ¡Te están estompeando a otro puto nivel en la punta! ¡Es una guaya que no se puede creer, weón! ¡Flaco, concha de tu madre! ¡Sería una mierda! ¡Mati, mati, estoy llegando! ¡La ganamos, la ganamos! ¡Mate, mate, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Mati! ¡Puta, el flaco, weón! ¡La pillamos, Mati! ¡No tiene torre, eh! ¡No tiene torre! ¡No tiene torre! ¡No tiene torre! ¡Mati, por favor! ¡Métela, Matias! ¡Mati, por favor! ¡Mati, mati! ¡Flaco, escapa esta enana, culia! ¡Agarra el enano! ¡Mati, mati! ¡Mati, mati! ¡Mati, mati! ¡Mati, mati! ¡Mati, mati! ¡Date la vuelta! ¡Oh! ¡Me hubiera encantado hacer algo, flaco, de verdad! ¡Me apare, me dio vuelta, me metió el pico! ¡Ya! ¡Tranquil, tranquilo! ¡Mati, mati, eres tú! ¡Mati, mati, eres tú! ¡Mati, basura, conchutumare! ¿Dónde estáis, weón? ¡Mati! ¡Olé! Ojo, por qué, creí, weón! ¡Por que! ¡We, we! ¡Por favor! ¡Flaco, weón! ¡Olé! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡ estamos escuchando, te! ¡ gather Drake! ¡Draki, cabrón, van a pelear! Cualquier huevo, yo tengo que empezar... No me legislation, evacuate rocky, que es verdad que estuviste a punto de hacer un죠 우� italia. Yo soy TENICROSS me mataron mataron conchetumare cometele esto oye este conchetumare dependerá a respetar chancho culeado dependerá a respetar chancho conchetumare voy caro ayude al flaco ayude al flaco voy 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 all in la cara del auto me ha pegado harto ay patito mio ole 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 por favor ayuda ayúdame si el boss cangrejo ay no weon me comí toda la wea suelta me da un cangrejo pero estoy de la cangrego a el increible no 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 me Rio Esable Me da mucho al lado de activarla porque esta wea pasa cuando la activo Me da otra porque el 7 se me trolea Mátenlo por favor 3, 4, 5 chavales Yo no pensé que llegara en ese momento porque esa wea estaba guardando en un cofre Con muchas llaves y no quería desbloquearla La llave es Hitchtack Carrero que hace Que mierda hace Carrero Carrero le cambiaron Estás de vida y solo, wea Carrero le cambiaron Mátame Es que chelado, wea, no es que chelado de un NPC que te pucheara wea No va a parar, nadie lo puede parar Retrasado gamer pegándole al tanque De verdad retrasado gamer lo esta dando Retrasado gamer Retrasado gamer Viene el hull breaker Y ahora no lo podria vender Retrasado gamer Me da lata porque tu hicimos la 3, 4, 5 menos Cristobal wea Claro Que 3, 4, 5 si yo fui Mantente en la 7, 15 wea Mira Mati Si hay una wea que vive en el chato de lo que tu estais comentando wea De verdad Mati Floro vete a la mierda Nooo 3, 4, 5 wea No, la 7, 15 Claro Que rabia Este bueno activo en la 0, 13 La 0, 3, 0, 3, 4, 5 No se No se muera wea por favor Que mierda hablan wea Que mierda hace Wea si mueren vamos a perder Retrasado de mierda Mori, mori, perdimos Que hace Spliteo, chela, chela Aguanta con la R Aguanta con la R, yo gano Tengo que te pegue Tenemos el... Para aguantar con el... Oh, ya voy a tepear ya nomas Vaqueo el Korky si No, 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 pero por qué No, porque vaqueo el Korky yo no lo puedo dar y ver Vaquearon todo, estamos bien Korky vale, por neta Cállense mierda, Julián Ojo 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 Lo que quita, hombre Ojo Sagen clip de esa mierda Los movimientos faker What was that? Look at the mob, look at the class Faker Ese conchito, padre Me tiene a poderío, güey No, va, va, va No, van se escapa por cuartelidad No, va, va, va Look at the move Look at the class Faker, what was that? Tune ahí Vamos, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Mírame Korky está acá No pueden conmigo, no pueden conmigo, no pueden conmigo No pueden conmigo No pueden conmigo Y ahora ya Mira, guan que hace retrasado, gamer, guan Mírame Pégale a esta, güey Pégale a Chorus A esta, güey ¿Para qué le voy a pegar a eso? Si puedo matar, güeyones Este culiao farmé aquí Sigo pegando, viejo Porque mira, mira, mira Voy a retrasar, gamer La está ganando solo Ya, va, llenando gamer Ven Ven, ven, ven Ven, ven Bien, equipo Cototo Vieron y querían tirar FF, güey Tengo una mentalidad de guerrero, güey Al principio es todo, güey Digamos que es de la mierda Eh, esperemos la base Pueden ganar los miles si tienen un... Cachetetas Varo Oh my god Que le va... T το T T Gracias por ver el video.